De Belice en la CONCACHAMPIONS, fractura de pómulo y aunque ya está regresando, todavía no está al 100. Pilla, 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 gol. 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 Alpi vs. Bocelli. 51 viene Bocelli. La voló. Irreconocible Bocelli. La vuela Bocelli. ¿Por qué la acabó así Bocelli? Le pegó espantoso esa pelota a Mauro. Casi la saca del estadio. Es la presión, Warrior. La presión de tener a un tipo que sabes que la puede sacar de la escuadra. La presión de sentir que la tienes que poner en el ángulo. Porque si no te la va a parar Thiago Volpi. 40 a 400 y participen. Son las playeras del Manchester United de Real Madrid. Centro. Tito. Gol. Gol. Error defensivo grosero en la parte baja. Mete el cuerpo Benítez y se va a llevar al gallo. Avanza. Gallos blancos. Ya va cerrando. Tito centro. Tito va. Gol. 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 Gol del Tito Villa. Las redes se mueven. Señoras y señores. Al 79 el Tito Villa lo volvió a hacer. Otro más a la cuenta. Este hombre está encendido. Es Mechapura. Es una bomba. Es una granada el Tito Villa. Como roba el esférico Benítez. Espera el arribo del Tito. El centro es perfecto. La definición maravillosa. Gallos partido redondo. 3 por 0. Están goleando al líder. Un contragolpe en toda la regla. Una lección de contraataque. Qué bien lo hace Benítez. La carrera. Cómo levanta la cabeza. El centro sí también a velocidad.